¡Tagatangata! 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 Si mangajate una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena Pone party, a la polis y tu quito y pozo suena Si mangajate una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la policía Que tipo suena monta Monta, monta, monta Monta, monta, monta Monta, monta No le pare a la policía Que tipo suena monta Monta, monta, monta Monta, monta, monta Monta, monta, monta Monta, monta, monta Tu bala yo soy el final de telenovela Ella me quiere ver, no importa como sea Tienes tu cartera llena No le pare a la policía Que tipo suena si vengas Tu una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la policía Que tipo suena monta Monta, monta, monta Monta, monta Monta, monta Monta, monta Si van gato una pinta nueva, ya andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía, tu tipo suena montato, 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 montato. Monta, monta, monta. Tau, 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 tau. Tu bala, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa como sea, no importa donde sea. Me llama Santa Claus porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, pómelo pa' atrás con mi placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Corduela. Tau, 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 tau.